Comenzamos este programa hablando de lo que ocurrió durante las últimas horas en Ucrania en el marco de la guerra que este país sostiene con Rusia hace poco más de dos años. Ucrania identificó a más de 500 ataques durante los últimos 13 días. Una unidad militar aseguró que sus fuerzas entraron a la ciudad de Krasnoshidiva, ubicada en la región de Donetsk, en vehículos blindados y habían otorgado a decenas de tropas la posibilidad de huir. El enemigo no tenía intención de retirarse y se aferró a cada edificio, dijo la tercera brigada separada de asalto, en una publicación en Telegram. Los rusos fueron expulsados de allí mediante el uso de fuerza, balas y granadas. Aseguró también este comunicado, que como es habitual, dieron a conocer a través de esta plataforma de mensajería instantánea, a través de Telegram. Se produce después de que algunos informes también de las fuerzas ucranianas habían hecho retroceder a tropas rusas de la aldea de Orlivka, al oeste de Avivka, que fue justamente el territorio en cuestión, que fue tomado por los rusos, generando un claro desbalance en esta guerra, a favor del Kremlin. Además, el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, dijo que las tropas carecen de equipo y las municiones necesarias para repelir ataques rusos por la escasez de ayuda occidental, con lo cual, de alguna manera, también deslizan hacia el mundo occidente esta necesidad de más armas y más apoyo financiero para combatir esta guerra. ¡Suscríbete al canal!